Solo en la noche Como lluvia del alba Un susurro perdido En la brisa helada Lágrimas en la lluvia Mi alma llora Solo en la tormenta Mi amor implora La luna me mira Con ojos de hielo Busco tu rostro En viento y en sueño Recuerdos amagos De noches y luna Mi voz se quiebra Buscando fortuna Lágrimas en la lluvia Mi alma llora Solo en la tormenta Mi amor implora La luna me mira Con ojos de hielo Busco tu rostro En viento y en sueño Recuerdos amagos En noches y luna Mi voz se quiebra Buscando fortuna Lágrimas en la lluvia Lágrimas en la lluvia Mi alma llora Solo en la tormenta Mi amor implora Lágrimas en la lluvia Lágrimas en la lluvia Lágrimas en la lluvia Gracias.